12 kilos diarios de desechos, pero los venden a una empresa de Gran Bretaña que los recicla, fabricando papel, ropa, etc. No tire esta nueva hora, utilícela convenientemente. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras, harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar, vos podés hacer que esto cambie. Avisa antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos te ayudarán a solucionar tus problemas de alcoholismo. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Cambia tu mediodía. Ponele una dosis de humor, información, música y mucho más. Sumate al aire de Abasto Radio TV, de lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Y escuchá Cultura en Acción, un programa para vos y para todos. Hola amigos, ¿quién les habla? Es el Melcho. Es para comunicarles que viernes 27 de noviembre, a partir de las 20 y 15 horas, estaremos en vivo por Radio Abasto TV. Búscame en YouTube Radio Abasto TV, la previa del Melcho. Claro que sí, a donde estaremos junto con mi amigo el Fantasma, el DJ y el Fantasma. A donde pasaremos cumbia, cuarteto, reggaetón, todo lo que vos quieras. Lo que vos pidas, también te lo pasamos en vivo. No te olvides, no te olvides. Viernes 27 de noviembre, a partir de las 20 y 15 horas, la diversión comienza. Así que si querés un viernes diferente, poné la previa del Melcho. Claro que sí. Para comer sano y sin culpas, Blackgate. La mejor opción, Blackgate. Viandas programadas para el hogar, para la empresa y para el comercio. Blackgate. Programá tu vianda al 11-69-64-66-15. De lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Blackgate. Menú variado que se adapta a tus necesidades. Sabor y calidad. 11-69-64-66-15. Seguinos en las redes sociales. Instagram, arroba blackgate-food. Y en Facebook, Blackgate Food. Estamos para servir. Listo para iniciar nuestro programa Recorriendo Fronteras. En Radio Abasto TV con Jesús Rojas. Y Eugenia Ana La Paloma. Todos los sábados. A partir de las 15 horas. En Recorriendo Fronteras. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás. Y transmite, las 24 horas, todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan. Todas las voces. Todas las voces. Muy buenos días. Pero muy buenos días. Qué hermosa mañana nos regala el universo. Qué divina, divina mañana. Ha llovido anoche. Maravillosamente bien aquí en Buenos Aires. Ha llovido muy bonito. Tranquilo. Pero creo que en algunas provincias no ha sido tan buena. Porque he visto algunos, algunos cacotes, diría yo, de hielo que caen y cayó y rompió auto. Muy bien. ¿Cómo están todos? Mi querido operador. ¿Cómo está usted? Gracias por todo. Absolutamente por todo. Que tengamos un excelente programa hoy. Bueno, hoy voy a recibir, o vamos a recibir, un joven, un joven cantor, compositor. Él es... Bien, acá les voy a presentar. Así dice él. Soy músico. Canto y compongo mis canciones. Soy oriundo del Valle de Uco, San Carlos, Mendoza, Argentina. Mis canciones tienen raíz folclórica y están comprendidas dentro del cancionero que, hacia el interior de las provincias argentinas, se viene gestando en mi generación. Folclore musical de principios del siglo XXI, música del género, canción con una fuerte identidad en el folclore regional, en comunión con la música tradicional cuyana y la canción latinoamericana. Soy miembro e investigador del colectivo cultural de Pago en Pago, grupo de producción y discusión de bienes culturales. Entre sus producciones se destaca el proyecto audiovisual de recopilación del folclore musical de la zona del secano, norte de Mendoza y sur de San Juan, titulado de Pago en Pago, cancionero popular secano. En julio del 2015, luego de haberlo presentado en Mendoza, realizamos una gira por la República de Colombia llevando el proyecto de recopilación audiovisual de Pago en Pago, cancionero popular del secano, con numerosas presentaciones en las ciudades de Bogotá, Medecín, Armenia y Salento. Formé parte en representación de Mendoza del ciclo de música nacional federal, la música interior, dirigido por Juan Falú y Liliana Herrero, que se realizó en todas las provincias argentinas y finalizó con una semana de conciertos en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Nahuel, che Jufré, maravilla, y vamos a escuchar Martín, mientras vamos a ir en busca de Nahuel Jufré, la canción del orégano, ¿puede ser? Martín, discussions en las профессiones que juzgará y hay en conjunto en parecer sin materiales, m13, m13, m13. Mmm, 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 mmm. Volcánico huyir en las hornallas, burbuja del vapor que aroma el día Nogales patio de sombrear inviernos, higuera siesta del verano arriba Recuerdo a la distancia un estofado y al vino buen cantor llenando copas Calores del puchero y su perfume de orégano aromándonos la sopa Compartiendo fronteras Ah, 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 flores del mantel Y al atardecer Catástrofe sentir que la tormenta Difícil de las noches de diciembre Crepúsculo en la tarde para el verde Orégano cortado ya dos veces Y entonces pido al cielo en un secreto Justicia para el don de las especias Trabajo soberano y alimento Orégano que a un pueblo reverdezca Oh, 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 oh Oh, oh Hey, hey Flores del mante Volcánico bullir en las hornallas Burbuja del vapor que aroma el día Nogales patio de sombrear inviernos Liguera siesta del verano arriba Muy bien Canción del orégano Muy buenos días Mendoza Muy buenos días Nahuel Jufré, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Marité A toda tu audiencia A todo el país A todo el país A todo el mundo También porque como es internacional Todo hoy en día Qué bueno, saludos cariños aquí desde Mendoza ¿Cómo está Mendoza hoy? Hoy está nublado Aquí que siempre hay sol y nunca hay agua Hoy nos ha tocado un día nublado y fresco Hermoso, hermoso Acá también está muy bonito Nahuel Sos un cantor muy joven Y tienes una trayectoria impresionante O sea que sos el músico El cantor El joven que quiere Hacer las cosas muy bien Y dejar sentado Bien alta La música nacional Contanos vos ahora De tu trayectoria Entre tema y tema Bueno, cómo no Bueno, te agradezco tus conceptos Tus palabras La verdad es que Yo quiero ser un cantor Y la verdad es que Es que con eso me Con eso me alcanza En esto de Este año tan particular En que En que la docencia artística Ha tenido que Buscar nuevas formas De enseñar la música Me ha tocado Acompañar Y Y ayudar Con las tareas De docencia Con las tareas artísticas En algunas escuelas Sin ser profe Pero Acompañar a otros profes Acompañar a Al estudiantado También con su aprendizaje De música este año Y una de las tareas Que acompañé Fue Una entrevista Que había que hacerle A algún músico Entonces Algunos estudiantes Que me han elegido a mí Una de las preguntas Justamente era ¿Qué sueño tenía Yo como músico Para Para la vida Mirá vos Mirá vos Y la pregunta Me parece La pregunta Más difícil Y sabés Cómo la resolví Con la respuesta Más fácil Me parece Que yo tengo Solamente Un sueño Un solo camino Y es poder Seguir Cantando Yo solamente deseo Poder seguir Haciendo música Que Que la vida Me siga Brindando Caminos Para seguir Haciendo música Para poder Seguir cantando Eso es Todo lo que pido Así que Si vos has observado Bueno Si vos has extraído Esos conceptos Digamos De mi obra Y de mi De mi trayectoria Te los agradezco Y bueno Y pretendo Seguir por ahí Pero bueno Pretendo seguir Haciendo música De la manera Que me toque Pero poder Seguir en ella Eso es todo Muy bien Felicitaciones Y agradezco Como difusora De la música Nacional Agradezco Que haya gente Que quiera Trabajar Acá hay que Trabajar Mucho Porque La nueva Generación Vamos a decir Así como lo decís Vos Los jóvenes De hoy en día Maman Lo que A ellos Les parece Que va por Por el caudal Torrentoso Que ellos Van Porque Gracias a Dios Cuyo Ha tenido Grandes Grandes Maestros De la música Acuyana Y me Imagino Que vos Has Mirado Todo eso Y pusiste Primera Segunda Y Y seguís Avanzando En este camino Como sos Una promesa Porque sos Promesa Y seguro Compartiendo Fronteras Trae Mucha Suerte Mucha Vas a hacer Una promesa Enorme Con tu vida Vas a Vas a trabajar Mucho en tu vida Nahuel Que bueno Bueno Mira que buen Que buen augurio Bueno gracias Entonces por haberme Invitado Al A tu programa Vamos a escuchar El segundo tema Del promesante Martín Por favor Como no Muchacho Hay más horizonte Que el camino Una huella Que las cabras Han trazado Y en los ojos El paisaje De uno mismo Hay botellas De agua Fresca En cada sombra Y vacías En la punta Y los chañales Recordándome El camino Que me falta Y saciándole La sed Al caminante Y le he prometido Un valle Y unos álamos Todo sea Por el bien Del angelito Agua clara Para el sol Del promesante Y sombra Para la sed De su camino Agua clara Para el sol Del promesante Y sombra Para la sed De su camino Compartiendo Fronteras Unos ojos Encendidos De recuerdos Rancherío Y un abrazo Me reciben Me anotician De las lluvias Pariciones Del honor De adentro De las cosas Simples Como quien Busca y atrapa Atardeceres Y los guarda Para siempre Entre sus manos Arrimaba Un mate Dulce Hasta mi pecho Con los lluvios Con los lluvios Que aromaron Todo el campo Hay de Olinda Y nos enseña De los días Por estos Cantos Sedientos Que la fe Que la fe aquí Es la única Certeza Y es más vida La vida Que hay en su pecho Y le he prometido Y le he prometido Un valle Y unos álamos Todo sea Por el bien Del angelito Agua clara Para el sol Del promesante Y sombra Para la sed De su camino Agua clara Para el sol Del promesante Y sombra Para la sed De su camino Bueno Del promesante Del promesante Así se llama La canción Esa Nahuel Cuéntanos Exactamente Sí, sí, sí Bueno Del promesante Es una canción Que yo musicalicé A raíz De un cuento Que se llama Promesantes Que escribió Rogelio Aguilera Después de Que encaramos Una travesía A pie Desde Mendoza A San Juan A la difunta Correa Al santuario Este Santuario De la fe popular Cuyana Donde Donde bueno La gente Llegamos a pie Caminando Para Bueno Para cumplir La promesa Para Hay quienes van Para meditar Hay quienes van Para Para pedir Y Y es una Bueno Una tradición Digamos Del pueblo sanjuanino Del pueblo cuyano En general Y Rogelio Aguilera Es un cuentista Maravilloso Es Tengo la suerte Que sea mi amigo Digamos Pero bueno Es un escritor Muy Bueno Es un escritor Que me impida mucho A musicalizar Su Su palabra Y tiene la particularidad Que es una canción Escrita en verso Pero que nace De una prosa Que nace de un cuento Entonces hay una adaptación Ahí que Que me gusta Me gusta ahí Como ese género Digamos Y para Y después Por las necesidades Musicales De la versión Que quise grabar Que quise registrar Lo convoqué A cantar conmigo A Joyo González Que es un cantor De la provincia De La Rioja Que aporta ahí Su El color De su voz Grave Y bueno Con su acento Yojano Y Andino Que me parecía Que la canción Lo pedía Lo necesitaba Así que logramos Ese registro Esa grabación De Promesante En mi disco Provinciano Es la canción Número 7 Creo De mi disco Provinciano Muy lindo Material Todo el disco Todo el disco Es hermosísimo Son unos mensajes Muy lindos Por ahí un poquito Uno tiene que pensarlos Para descifrar De lo que A dónde querías ir Voz Yo me imaginé ¿Vos sabés que No conozco Todavía no pude Llegar a la Difunta Correa Pero le debo Promesas Le debo Promesas Y el sueño Y la esperanza Y si Dios Lo permite Apenas Pueda estar Podamos estar Libres De De esta desgracia Que nos ha tocado Quiero partir Para allá Para poder estar Ahí también Conocer Aquel lugar Meditar Como decías Vos Estuviste De gira Por Nueva York Invitado A participar De los festejos Del bicentenario Que organizó La comunidad Argentina Residentes En Estados Unidos ¿Cómo te fue Allí? Bueno Me fue Muy bien La verdad Es que Eso fue Hace varios años Y Y la verdad Es que me encontré Con algo muy Maravilloso Que yo ignoraba En particular La ciudad de Nueva York El estado de Nueva York Está Bueno Constituido Por ciudadanos Y ciudadanas De todo 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 El mundo Y muchos Y muchos paisanos Nuestros De aquí Del Cono Sur Así que Fueron días De compartir De compartir La música Con Con Coterráneos De Colombia De Chile De Uruguay Del Perú Y del Perú Y por supuesto De la Argentina En esa ocasión Yo Aún no No había publicado Mis canciones Mi obra Fui invitado Por un guitarrista Que se llama Nicolás Palma Un mendocino Que preparamos Un repertorio De clásicos Latinoamericanos Y fuimos a cantar eso Pero al regreso Empecé a dedicarme Un poco más A mi obra A mis canciones Digamos Y después de eso Edité mi primer disco En el año 2016 También Muy bonito Muy bonito Lo que contás Y has transmitido En ese momento Cuando hablaste De toda la gente Que está De todo el mundo En Estados Unidos Y ¿Querés que te cuente Lo que me pasó? Y creo que a todos Les debe suceder Estando en Inglaterra Resulta que A mí me gusta Tomar los micros Urbanos Para salir De la capital Para salir Del centro Y conocer Lo que es El más afuera Y resulta Que me encontré Con un grupo De gente Que era también Así como vos Decís De diferentes lugares Y les pregunté ¿Qué sienten Ustedes Cuando llega La Navidad? Y me dicen Dos días antes Nos reunimos Todos Todos Porque ese día Esa noche No vamos a estar juntos Y lloramos Me dolió El alma Mirá vos Y vos me estás contando Lo que has vivido vos Vamos a escuchar La de casero A ver Qué significa Que después Nos lo va a contar Vamos Martín Yo una vez Yo una vez Vi a una familia Yo una vez Yo una vez Vi a una familia Moliendo Moliendo Va con las patas Moliendo Moliendo Uvas Con las patas Y aprendí Y aprendí Que es la Vendimia Y después Que es la fiesta Y la tonada Y aprendí Que era Mentira La fama Quien haga Su propio Va a ser El dueño Dueña De su alegría Y de sus sueños Saben De amores Tomeros Y tomadores Compartiendo Van a ser Van a ser Van a ser Algún Casero Van a ser Van a ser Van a ser En algún Casero Con viní 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 De veleca Y a probar Como quien Probara Un beso Al llegar Al llegar La primavera Y a cantar Gatos Y cueca Quien haga Su propio Vino Va a ser El dueño O dueña De su alegría Y de sus sueños Tan Entonadas Que amor Con amor Se paga ¡Buen! ¡Buenísimo! Me llevó Me llevó A Mendoza San Juan A La Rioja Mi señor He ido para ti Con esta Hermosa Hermoso tema Contanos Contanos Nahuel Bueno Eso que escuchábamos Es la del casero Que es una manera De llamar A la cueca Digamos A la cueca Del vino casero Es un Un intento Digamos De De explicar Desde Una óptica Desde una manera La vendimia Y el vino De Mendoza Que Me ha tocado Digamos En alguna ocasión Participar O tener algo Que ver Con los festejos Oficiales De la fiesta De la vendimia Aquí en Mendoza Y bueno La provincia Digamos Hace muchos años Que ha construido Una Una imagen ¿No? Del vino De las bodegas De la elaboración Bueno De la elección De la reina Etcétera Cosas Como de Símbolos Y una cultura Del vino De la que me ha tocado Participar Y de la que no me siento Tan perteneciente Entonces quise hacer Mi cueca Del vino casero Para contar Cuál es mi vínculo Con la elaboración Del vino La verdad es que Yo lo vivo Yo no soy De Mendoza Capital Soy de la provincia Y lo he vivido De una manera Mucho más familiar De una manera Justamente Más casera Y es Hay una antigua Tradición De la elaboración De vinos caseros Que tiene más Que ver Con la soberanía Alimentaria Con la producción De alimentos Con la producción De Y con la producción Y comercialización También Digamos No es que únicamente Hablo de Del consumo propio Sino de De los emprendimientos Y de las familias Que elaboran su vinito Y intentan Trabajar de eso Intentan comercializarlo Pero Que bueno Que yo me siento Como más cercano Y me siento parte De esa tradición Que Que se vive Con mucha Con Con trabajo Y con muchísima Alegría Y celebración De De estar haciendo Nuestro propio vino Que no es otra cosa Que El alimento De la fiesta Y del encuentro Y de la reunión Que Que bueno Que en la provincia De Mendoza Digámonos Nos define Un poco Y a mí me gusta Vivirlo de esa manera Digamos Y con esa fiesta Que intentamos Imprimirle ahí En esa grabación Que hicimos De La del casero Y la verdad Susana Susana Rinaldi Y Gabriela Fernández Y la orquesta Filarmónica De Mendoza Con el arreglo De Polo Martí Que bueno Que bueno Cuántas cosas Has hecho Muchísimas De ciclo También Que el canto Se vuelve Se vuelva Necesario Con referentes Actuales De la música Popular Argentina Como Jorge Pan del Mole Y Carlos El Negro Aguirre En Mendoza Después de haber Compartido Muchos Encuentros Se convocó Jorge Marciali Para Para qué Contanos Bueno Con Marciali Tuve Tuve ocasión De Conversar De conocerlo Digamos La verdad Es que Yo si tuve Esa posibilidad De De poder compartir Con él Digamos Sus últimos años Y con su familia También Con su mujer Con sus hijos Marciali Es un Mendocino atípico Que Se fue de aquí Hace muchos años Y Y bueno De quien yo He aprendido He aprendido Muchas Muchas mañas Marciali Bueno Se ha caracterizado Por una personalidad Muy particular Por una obra Gigante Y Y bueno Y a quien yo Amiré Durante muchísimos años Y Y bueno Junto a quien He crecido Así que En una ocasión En un concierto Que produjo aquí En Mendoza Que se llamó El Grito Interior Si no me equivoco Sí Ahí tuve Tuve ocasión De estar Tuve ocasión De estar cantando Con él En el Teatro Independencia De Mendoza Que miras Aprovecho Y espontáneamente Te cuento una primicia Porque todavía No es público No lo hemos contado No lo hemos comunicado Pero ayer ya Se confirmó Que vuelvo a tocar Que vuelvo a tocar Al Teatro Independencia Que vuelvo a tocar Con público Por primera vez Y esto va a ser El viernes 11 de diciembre En el Teatro Independencia De Mendoza Y estoy muy Pero muy entusiasmado Con muchas ganas De que sea El concierto De este año ¡Qué maravilla! Cómo me hubiese gustado Tomar un avión Y estar en el escenario Y decir Que sos No la madre La madre cultural Sos el El padre cultural Que va Que empezó Un camino Y que lo va a seguir Y que le va a ir Muy bien Estar ahí En el escenario Y presentar A Nahuel Cufres Sí señor Sí señor Acá lo tenemos Y nos vamos Nos vamos a seguir Escuchándote Nahuel Primero Primero Terminamos Con lo que vos Nos estabas contando Bueno eso La verdad que Contarte De aquel espectáculo En el teatro Del año 2017 Hizo que me acordara De estas ganas Que tengo Que siento De volver Dentro de dos semanitas A tocar En el teatro Independencia Aquí en Mendoza Voy a Voy a estar Ahí bueno Me dieron ganas De contarte esto Americano 2017 Que estuviste Haciendo un homenaje A Violeta Parra Una grande Que adoro Todo lo que tiene Es hermoso Todo No hay algo Que diga yo De Violeta Que no es lindo Es hermoso Y esto ha sido Realizado En el lago De Potrerillos En octubre Del 2017 Allí en Luján De Cuyo ¿Qué tal Estuvo eso? Bueno El americanto Es un festival De Mendoza Que tiene ya Una tradición Muy interesante Que es muy lindo Conocer y difundir El americanto Nace En los años 80 En el fin del 80 A principios de los 90 Como una Una ampliación De la gran estructura Que se armaba Para la fiesta De la vendimia Y fue gracias A la comunidad Artística Y principalmente A los músicos De la música Latinoamericana Que en Mendoza En los 80 Y en los 90 Sonaba fuerte Digamos Y observaron Que Mendoza Aún no tenía Un escenario Y un festival De música Latinoamericana Y así Digamos Al calor De la primavera Democrática Nace Nace El americanto Que Mira Cada año Que no se hace O cuando Lo achican O cada vez Que lo han recortado Duele Duele mucho A la música De Mendoza A la música De todo el continente Porque Toda la música Latinoamericana Tiene su expresión Aquí en Mendoza De la que Bueno Yo soy hijo Y Haber participado En aquella ocasión Del americanto Me 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 Trae Los mejores Recuerdos Que lindo Que bien Y En el 2018 Llegando a Puyo Eso Ha sido Un concierto Didáctico De música Tradicional Que ya Contanos Contanos Cómo fue eso Bueno Eso fue Una propuesta Que Que surgió De tres universidades De la Universidad De San Martín De Buenos Aires De una universidad Río de Janeiro De Brasil Y de la Universidad Nacional de Cuyo Aquí en Mendoza Donde yo en ese momento Recorría mis estudios Y Un encuentro universitario Alrededor de Música De esto Del Río de la Plata De Cuyo Y de Brasil Y yo participé De esta Bueno De esta Comarca Mendozina Que íbamos para allá A tocar música Cuyana Y estaba muy interesante Porque era Concierto Y también Una instancia Formativa De taller Y de enseñanza De la guitarra Cuyana Del canto Cuyano Y en esa ocasión Compartí con mi querida Amigaza Cantora Y maestra Gabriela Fernández Cantoraza De aquí De Cuyo Que nos estén Escuchando Búsquenla Escuchen A Gabriela Fernández Y que si podés Que si podés Me la vas a presentar Para tenerla Yo también Aquí en Compartiendo Fronteras Sí, claro Sería muy lindo Sería muy lindo Que puedan escucharla Así que ahí Estuvimos en esa ocasión Ahí En Buenos Aires Muy bien Muy bien Sí Qué bueno Todo Y ahora Nos vamos a ir A escuchar Zamba Resistencia Vamos Martín Ayer la negación El odio y el rencor Después el ocultar La primavera Para tapar la flor Y con un dedo El sol Y el bosque Tras un pino Y que no veas Todo el amor La solidaridad Que implica Hacerle un sol A la bandera ¿A dónde van a estar? El día El día que al final El río se haga mar Y colme el vaso ¿A quién van a culpar? ¿A quién van a culpar? Por lo que anduvo mal ¿Qué nombre le pondrán A su fracaso? Y más quisiera ver ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando llegue la arcilla Hasta sus manos Que al ser cantor De un sol a mediodía Con tu vibrar De acústica a cigarras Que quieres repartir Para multiplicar Que busquen la belleza La justicia Y espera por nacer Canciones de laurel Sonoro que le cruje A la guitarra Yo no sé Qué canción Qué viento silbador Qué música Qué grillo Qué guitarra Me llevan a escuchar Como si frente al mar Latir mi corazón En tu palabra Esa armonía azul Que sólo saben dar La música de amor Y su llamada Será propicio estar Dispuesto para amar Compartir Un sentimiento Importuno Confiar el corazón Como se da la flor O atrincherarse O atrincherarse Y levantar un muro La resistencia Al fin Comprometió al amor Y el deseo Esconde un algo De futuro Qué hacer amor Con esta maravilla Con esta luz Herida de metralla Con este corazón Que no va a especular Que ignora Que ignora De violencia Y de mentira Y su victoria Es ver Como al amanecer Despierta Por tus ojos La mañana Muy bien Ahí estábamos Escuchando Zamba Resistencia ¿Qué nos podés Decir De De La gira Que estuviste Haciendo Por Es ha sido Un ciclo Ciclo Abrazo Canción En el 2018 En la provincia De Chaco Y Corriente Allí has estado Trabajando También ¿Cuánto Cuánta Trayectoria Tenés En En tus años De De músico ¿Eh? Contanos Cómo te ha ido Con quien has estado Allí Bueno Sí Cómo no La verdad es que Que tengo los mejores Recuerdos De esa gira Por el litoral Y del De los viajes Por la Argentina La verdad es que Honestamente Son los que más He disfrutado Agradezco Las posibilidades De De hacer música En el exterior Y los contados Viajes que he podido hacer A otros países Que no son muchos Son poquitos Pero Han estado muy buenos Pero en particular Los he disfrutado mucho Y trato de Recorrer mucho La Argentina Estoy convencido Que vivimos En un país Que se ha nutrido De la cultura Y que ha nutrido A la cultura De otros países Limítrofes Cercanos Y ha convertido A la Argentina En un país Muy rico Tan extenso Como rico En su música Y la verdad es que Cuando he tenido Ocasión De visitar Otras provincias Argentinas Me siento Cada vez Más provinciano De la Argentina Me siento Muy feliz De poder estar viajando Desde mi región A otras regiones Tocando mi música Y aprendiendo La de La de otros lugares Así que en particular Abrazo Canción Se dio Gracias a la productora Esto también está sonando Mirá que nombre que tiene Me parece maravilloso Ese concepto Se llama Esto también está sonando Y esa gente Produjo El ciclo de Abrazo Canción Porque producen cosas Todo el tiempo Todo el año Desde hace muchos años Y estar en el Chaco Me permitió Hacer música Con gente del litoral En esa ocasión Con Seba Ibarra Con Yacaré Manso Con una provinciana De La Rioja Que había viajado conmigo Y se llama Ana Robles A quien admiro Tremendamente En su música Y estando en el Chaco Me di el gusto De ir a conocer A uno de mis Mayores referentes De la música Que vive ahí Que se llama Coqui Ortiz Coqui Ortiz Es un gran maestro De este tiempo De la música De su ciudad Y todas esas cosas Se las agradezco A la música Y se las debo A los viajes Por las provincias Argentinas Que bueno Que bueno Y Y después también Estuviste Encuentro De voces Del canto Nuestro En el 2018 En la provincia De Entre Ríos Una provincia Que adoro Realmente Y contanos Cómo te fue En aquel lugar Bueno Si no Si no recuerdo mal Fue parte del mismo viaje Creo que fue Esa gira Del 2018 Por el litoral Argentino Donde Creo que Al regreso Del Chaco Fue que Participé En Entre Ríos Considero que hay Una tradición Guitarística Que nos hermana Que nos hermana Muchísimo Mendoza y Entre Ríos O a todo Cuyo Y el litoral Así que hay Dentro De los Digamos De la música Más de género Folclórica Hay una hermandad Y fuera de eso Digamos Más allá De los géneros Folclóricos Yo me siento Muy parte De la tradición Cancionística Digamos O de la movida Cancionística Y Entre Ríos Es Bueno Cuna De cantautores Y cantautoras Que me han formado Así que su poesía También es parte De mi De mi bagaje Y También he tenido Mucho Pero mucho disfrute De andar Por esos paisajes ¿Y qué paisajes? Vos decías Hace un rato De que Argentina Es algo Increíble No, no, no No tiene nombre La maravilla Que es Argentina Y no lo digo Porque yo sé Argentina Yo digo Lo que es El territorio Lo que alberga La tierra En su En ser Madre De Tanta Tanta Hermosura Real Bueno Mira Concuerdo con vos Pero me gustaría Agregar Que yo siento Que si tiene nombre Y se llama Diversidad Me parece que es La mayor riqueza Que nuestro país Tiene Y que es algo Que podemos Mirarnos hacia adentro Cultivar Y por qué no Enseñarle al mundo Que podemos Reconocernos diversos Sabernos diversos Y entender que nuestro país Está hecho De muchos países Y nos contenemos así Y nos tenemos que Reconocer así Y ahí está Me parece la belleza Y la riqueza En la diversidad Exactamente Totalmente De acuerdo Es Enorme 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 Todo lo que hay Una cantidad Imposible De decir Todo lo que tiene Y creo que Tanto más Todavía No se la conoce Y Vivimos Admirando Edificios Levantados Que Son levantados Por el hombre En cambio Esta tierra Tiene algo Que es Parido Naturalmente Y Nos vamos a Encontrar Con Una canción Álamos Martín Por allá Nos vamos Y vos me decís Martín Si está todo bien ¿No? Qué bueno Qué bueno Estar Sintiendo como Que el aire De Mendoza Me va Golpeando Las espaldas Y ojalá Que algún día Lo pueda tener De frente También Vamos a escuchar Álamos ¿Cómo? Ah, ah, bueno, bueno, bueno Dale ¿Sí, sí? Claro Lo tengo al revés El mar Llegó hasta la orilla Y a la orilla Trajo un mensaje Adelante Siempre Adelante Adelante Siempre Adelante 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 Siempre Adelante Adelante Siempre Adelante ¡Gracias! Bien sabe el mar lo que avisa, hay vida y muerte en los mares. Adelante, siempre adelante. Dijo, se aprende y se gana con insistencia constante. Adelante, siempre adelante. Siempre adelante. Compartiendo fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos lo han escuchado y enfrentan así tempestades. Reconstruyendo sus casas como horneros sus hogares. Y hay quienes lo han percibido sin saber qué son los mares. Conocen solo un camino. Adelante, siempre adelante. 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 Muy bien, acá estamos nuevamente. Y estábamos escuchando Adelante, no Álamo. Porque claro, yo ayer armé dos hojas para ver cuáles y empecé a seleccionar después al final. Y bueno, me quedó una que no correspondía. Y lo que estábamos escuchando es Adelante. Y Nahuel, contanos un poquito de este tema. Sí, cómo no. Bueno, están escuchando Adelante, que es una de las canciones de mi disco provinciano. En esa ocasión convocamos a una orquesta de cuerdas para grabarla. Joaquín Guevara escribió los arreglos de cuerda. Y nos pareció que era la mejor manera de instrumentar y acompañar ese mensaje. Es para... Esa canción en particular la escribí después de una tragedia. Después de que un pueblo de la costa fuera casi eliminado por un fenómeno natural, como son los tsunamis. Y después de ver cómo a pesar de tanta tragedia, de tanta muerte, un pueblo decidió permanecer ahí y reconstruir su ciudad, reconstruir sus lugares y volver a empezar. La verdad es que este año me ha parecido muy simbólico en ese sentido y he recordado mucho aquella vivencia que tuve. Y esa capacidad de, a pesar de las tragedias, digamos, y a pesar de las cosas que nos toquen vivir, poder recomenzar. Como si el mar trajera también ese mensaje. Dice ahí que el mar sabe de la vida y sabe de la muerte. El mar es un ecosistema donde vive todo tipo de diversidad animal y vegetal y es una bioreserva, si se quiere, una reserva de la vida en todo el planeta. Así que también sabe dar consejos sobre la vida. Martín, mira, vamos a escuchar para la Tupungatina, porque estamos medio ahí cortos y yo quiero llegar a Provinciano. Martín, mira, vamos a escuchar para la Tupungatina. lana, anda en el aire, es la antigua historia de un martirio amor. Voy a contarte por buscar hierbas de olvido a la hora del lucero Se encendió un caballo rojo como el fuego Incendiando en mis ojos los cerros Un glaciar al sur del Tupunga durió Nacer un río La tonada anda buscando un lluvio amor Para el olvido Y el tomillo le acompaña El mate en las horas lerdas Que un caballo negro noche pone estrellas Y de sencilla hasta que amanezca Un cogollo peregrino sale a andar Por esos campos Y si le sale al encuentro va a escuchar De canto en canto La tonada de mis panos Para usted, querida amiga Un caballo blanco de alba Clara el día Y mi corazón con voz Tupunga tina Ya me voy para los campos Y adiós Muy bien Hermoso tema Nahuel Cufré Hermoso tema Y se nos está terminando el tiempo Y yo quiero escuchar provinciano Pero primero Le voy a contar A los oyentes Y les voy a agradecer A todos los que nos están escribiendo Porque no puedo leer Todo en este momento Porque estamos con Todo hacia el aire Mi tonada provinciano Que es el título de este material Fue elegida Ganadora del Precojín 2019 En el rubro Tema inédito Lo que me permitió Cantar sobre el escenario mayor Atahualpa Yufanti Del Festival de Folclores de Cosquín 2019 Y también Aquí participar Del encuentro de poesas Con la gente Que se realiza cada año En Córdoba Sí señor Nahuel Se nos está Terminando el tiempo Y yo voy a Agradecerte a vos Por haber tenido La deferencia De acompañarnos En esta mañana Y decirte Muchas gracias Y que La vida El universo Te riegue El camino Para seguir Construyendo Lo que estás haciendo Pero bueno Muchas gracias Gracias por sus deseos Para la gente Que está escuchando Y mandando saluditos Después Vos me vas a contar Que 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 cosas Han Han puesto por ahí Y bueno Yo te agradezco Que Que tengan Ganas Y Y sigan Generando estos espacios Para escuchar Toda la música Que Toda la música Que suena Y que Estamos aquí Haciendo En este momento Tan particular Estamos Los músicos Las músicas Continuando Nuestra Nuestra labor Con A veces Con menos herramientas Pero siempre Con mucho Mucho cariño Y Y convicción De que la música También es un refugio También es un lugar Para Para Donde cuidarnos Y donde cultivarnos Así que En ese sentido Va Va mi obra Va mi música Te agradezco Que Que tengan ganas De escucharla Y ahí Los dejo Escuchando Provinciano Así es Martín Nos vamos a escuchar Provinciano Traigo un recuerdo Intacto En la palabra Porque alguien Me espera Allá en la infancia Mi amigo Es como un río Que permanece Con el caudal De la vida Y entiende Porvenires Y despedidas Provinciano Cogollos Cogollos Me florecen En las manos Por más que pase El tiempo Viene conmigo Como aquella Arboleda Donde crecimos Mi amigo Con el cuerpo Imaginando De cada camino Un viaje Y deshace De cada día Un aprendizaje Provinciano 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 Cogollos Me florecen En las manos Compadre Compadre Yo le pido En este obligo No separen mis cancias Nunca lo olvido Yo sé Manuel Valdivia Quien mira El cielo Y cuenta Amigos Como estrellas Y enseña A acompañarnos En las tristezas Provinciano Provinciano Cogollos Amigos Y llegando Muy bien Así nos despedimos Si Nahuel Cufré También ha estado En Portugal Y ha estado En España Allí en España Visitó también Madrid Barcelona Y la zona De Andalucía Y Etambú Etambal Pero qué lindo Todo lo que ha caminado Este muchacho Tan joven Él Muchas gracias Gracias al universo Ha salido maravilloso El programa Gracias Gracias realmente Y será Hasta el próximo miércoles Muchísimas gracias Martín Por tu aporte Valorable Adiós Hasta el próximo miércoles En Compartiendo Fronteras Por Abasto Radio TV Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.